La cirugía plástica y estética Hoy la zona del cuello va a ser nuestra gran protagonista Y me decía usted que es una zona en la que es complicado trabajar Bueno, es una zona que requiere cierta experiencia De hecho, no todos los cirujanos plásticos también se meten en el tema Y además el tema del cuello desde un punto de vista de la estética Solo tiene una solución quirúrgica Realmente los tratamientos de medicina estética aquí hacen poco Y nuevamente se necesita cierta experiencia en esta cirugía Porque podemos hacer cosas bastante diversas Que no es la idea general de la papada Pero vamos a ver papadas también Vamos a ver papadas Porque como siempre vamos a ilustrar la charla con imágenes Por ejemplo, vamos a poner la primera imagen Para que todos ustedes sepan realmente Y se sitúen en el tema que estamos hablando con el doctor Benito Lo primero que vamos a ver es una chica joven En este caso, como estamos viendo ahora La edad no es un tema Es decir, como ya tiene una edad Esta persona tiene que hacerse un retoque en el cuello A veces puede ocurrir en edades más tempranas Claro, aquí el tema consiste, como se ve en la imagen Es que la causa de consulta es Tengo papada, ¿vale? Y me quiero hacer una liposucción La famosa papada ¿Y entonces qué ocurre con la liposucción? Pues que en muchos casos no está indicada Porque en el cuello hay varias estructuras Y sí que tenemos grasa externa Pero a veces esta grasa externa es muy poco Nosotros hacemos, yo hago una ecografía Miro el grosor de la grasa Y decido si se puede hacer lipono En este caso no está hecha una liposucción En este caso está hecha una cirugía de contorno cervical Es decir, aquí hemos tratado la grasa Los músculos, la glándula sumandibular O sea, hemos tratado todas las estructuras Que están ocupando espacio en el cuello Para que ese cuello pase a ser un cuello obtuso Que va recto desde la mandíbula Hasta el esternón Hasta la base del cuello Y darle la forma de un cuello joven Entonces, esto solamente se puede hacer Con un tratamiento quirúrgico Con una cirugía que no es liposucción Claro, estamos viendo el antes y el después Lo que vemos sobre todo es la estilización De ese cuello Eso da una imagen mucho más agradable Y de rejuvenecimiento como usted dice Claro, exacto ¿Cuántas horas de trabajo tiene esto? Eso suelen ser unas entre 3 y 4 horas de trabajo Entre 3 y 4 horas de quirófano Y con anestesia general De todas estas zonas Pero eso es para toda la vida Una vez y nada más Sí, luego lo que pasa es que uno puede ir envejeciendo Y necesitará otras cosas en el futuro Pero lo que es la forma Porque la causa de la papada ¿Cuál es, doctor Benito? Bueno, la papada puede ser grasa solo Por eso Y la grasa no puede... Vale, y la grasa normalmente... Volver, no Cuando haces una cirugía de este tipo Generalmente no Es como la de perferoplastia No, sí, no suele volver Dificilmente huele Mujeres, pero también caballeros También hombres Vamos a ver la siguiente imagen Para que el doctor Benito Nos la pueda comentar Dos imágenes absolutamente distintas Claro, esto es una cirugía espectacular Porque no es... En este caso tenemos un cuello En el cual hay flacidez Hay grasa Aquí parecen dos personas diferentes Vale Un cuello que llamamos obtuso Que la única manera de hacer esto Es con una cirugía de lifting Asociada con torno cervical Y entonces Aquí vemos dos mandíbulas en un hombre Y una... Totalmente distinto No solamente rejuvenecer Es que además Ha cambiado completamente Y incluso su autoestima Esta persona también cambió radicalmente A nivel de lo que... Como él se expresaba Porque entiendo que es un tema Evidentemente estético Evidentemente de imagen Pero entiendo que también De funcionalidad Cuando hay esas papadas A veces el problema De las apneas El problema De una respiración No del todo correcta También se puede dar Bueno, en este caso No tanto Puede estar asociado Pero está asociado En el caso de que haya obesidad O apnea del sueño Pero no tiene por qué O sea, puedes tener un cuello así Y no tener apneas O sea, no es completamente No están asociados En muchas veces ¿Le cuesta a la gente Tomar la decisión De hacerse este tipo de intervenciones Doctor Benito? Pues sí y no O sea, sí porque ellos vienen Con la idea de que Con meter una Hacer una liposucción Esto lo hemos solucionado De media horita Y ya está Y no cuando les O sea, y les explica Usted les baja la realidad Claro Les baja la tierra Les hago la eco Le digo, no, esto hay que hacer esto Les enseño la foto Puedo conseguir esto Pero no es una liposucción Pero bueno, luego Luego esta imagen Evidentemente tiene que ir acompañada Eso sí con una dieta luego No, no, no No tiene nada que ver No, no Esto es pura cirugía De reducción de estructuras En profundidad Y no tiene nada que ver Con el tema de la dieta Si quiere hacer dieta después Pues claro Pero me refiero Una persona con esta papada Que estábamos viendo ¿Es una persona De enorme peso? Puede serlo, sí Porque a veces es genético Y tiene papadas O cuellos grandes Más imágenes Vamos a continuar Con más imágenes Charlando con el doctor Jesús Benito Cirujano plástico Y estético The Anti-Aging Group Barcelona El cuello Y es nuestro protagonista Compañeros Vemos esta imagen ¿Qué estamos viendo doctor? Este es el típico caso De envejecimiento facial Y cervical O sea, aquí sí que lo que ocurre Es que con la edad El músculo Y la piel Se va descolgando Sí La medicina estética Es muy buena En la cara Y puedes tener caras Realmente bastante bien Pero que luego ves La edad en el cuello Y aquí lo que hemos hecho Es un lifting Un lifting cervico-facial Entonces le falta Hacer cosas en el labio Porque el labio No es un tema de lifting Pero podemos ver Como en el cuello Todas las arrugas Y todo el músculo Se han estirado Digamos, se han tensado Y eso Quita la flacidez Y mejora también El contorno El contorno del cuello Y el ángulo Que es lo que nosotros Buscamos mucho Que el ángulo entre mentón Y cuello Sea aceptable Sea alrededor de 90 grados Es un gran chivato De la edad El cuello Las arrugas Sobre todo esas arrugas Que más que arrugas Son surcos Bien marcadas El cuello y las manos Y las manos Es cierto Es cierto Es decir Puedes haberte retocado Toda la cara Pero el cuello Y la mano Te delata En este caso Es más fácil Esta intervención Que la anterior Doctor Benito Cada una tiene Su complicación Bueno sí Se hacen otras cosas Porque no es una cirugía De contorno Como la anterior En la cual estás trabajando Estructuras profundas Aquí también trabajamos Estructuras Pero aquí lo que se hace Sobre todo es Tensar la musculatura Que hay debajo de la piel Entonces no es No vamos tan en profundidad ¿Vale? Y esto es una Una cirugía Que también lleva Su tiempo Porque tienes que hacer Los dos lados Etcétera Etcétera Lleva la cara Pero que no es como la otra Es algo diferente Pero es muy agradecida Mucho Por lo que estamos viendo Antes y después Anti-aging Intentar Dentro de lo De lo razonable El rejuvenecimiento Es lo que busca La gente Verse bien Ante el espejo Y si le podemos Entre comillas Quitar unos años Mejor Exacto Esa es la idea Esa es la idea Pues tenemos una cuarta Una cuarta imagen Para que vean Que en Anti-aging Group Barcelona Están siempre trabajando Es otra imagen Sobre el cuello El cuello Aquí que llama la atención Pues Y esto se ve mucho También en la televisión Cuando ves a Artistas O gente que trabaja Mucho con la expresividad De la cara Es el músculo El músculo del cuello Vemos las dos bandas Estas que cruzan Las bandas que se marcan Justo delante del mentón Del mentón al cuello Gente del teatro Gente del teatro Que tiene mucha expresividad Y este músculo Se nota mucho Y con el envejecimiento También La musculatura Se va destensando Digamos Entonces podemos ver En el lado izquierdo Como cruza una banda Que es esa banda De platisma Que llamamos Del mentón Al cuello Y en el lado En la otra diapositiva Pues que hemos hecho Una maca Con ese músculo Lo hemos retensado Y entonces Hemos quitado esas bandas Y volvemos a tener Un buen cuello Porque además Esta mujer tenía Una mandíbula Bastante bien definida Y en estos casos Es más sencillo El hacer un buen contorno Dentro de lo que es El cuello En la mujer Y en el hombre Estamos viendo Las imágenes Porque a veces Hay una sutileza En el retoque Pero se ve muy bien Pero se ve muy bien En la izquierda Como hay una banda Como de murciélago Ahí puesta en el medio Y se ve En la sombra De lo que era el cuello Antes Y entonces La hemos recuperado Pero estas Estas aquellas imágenes Que a la gente Les encanta Cuando ven a una persona Que hace tiempo Que hace tiempo Que no han visto En fiestas familiares En cumpleaños En aniversarios Que dicen ¿Qué se ha hecho esta mujer? O este hombre Oye Que le veo mejor Le veo más Le veo más joven Pero Sin saber realmente El qué Esta es la gracia También del cirujano plástico Claro Ahí está La cuestión es que no le digan Ay mira que lifting La han hecho Exacto Mira le han cambiado la nariz Oye Que no tiene nada que ver Con la que tenía Que se vea mejor Esta es la gracia Estamos hablando De gente aquí En este problema De las arrugas Ya propias más de la edad Claro En este caso La gente joven No tiene ese problema En este caso Sí O sea La gente joven Lo que hacemos Sobre todo Cirugía de contorno cervical Cuellos obtusos Que quieren ser más jóvenes O sea más Más definidos Y A medida que vamos envejeciendo Tenemos los problemas De flacidez Músculo lacio Etcétera Etcétera Y entonces Por eso La cirugía de contorno cervical Va desde los 30 Hasta los 70 Porque dependiendo De lo que haya que hacer Pues ahí estamos La genética Como en todo Juega un papel fundamental Hay gente que tiene Un cuello largo Hay gente que no tiene cuello Hay gente que tiene Un cuello muy Muy grueso Exacto Cuesta trabajar Distintos Tipos de cuello Doctor Benito Hay técnicas distintas Para los cuellos Que tenemos Entonces En función de como sea Tienes que hacer una cosa u otra Lo más importante aquí Es diagnosticarlo ¿Vale? Y explicarle bien al paciente Lo que tiene ¿Vale? Porque es ese cuello Muchas veces le dices Seguro que tu abuelo O tu padre o madre Tenía Sí, sí Yo no quiero parecerme a mi padre O a mi madre Porque tiene el cuello Que no Pues ahí estamos ¿Vale? Porque los cuello son distintos Entonces las técnicas También han de ser distintas ¿Cómo ha avanzado la técnica De este tipo de intervenciones En los últimos años? Decía que no todos los cirujanos plásticos La realizan ¿Es una formación continuada Doctor Benito En esta temática? Sí La cirugía de cuello Necesita En mi caso Tengo la suerte De haber estado En un hospital público Haciendo cirugía De contorno cervical Pero dedicado a otros temas Que era cáncer Entonces tienes que hacer Cuellos con otra tecnología Pero eso te da el conocimiento De anatomía Y luego a nivel de lifting Sí que requiere Requiere estar siempre al día Estar aportando en cursos Etcétera, etcétera Porque lo que ha cambiado mucho En la cirugía de contorno cervical Es cómo abordamos Las estructuras profundas Es decir ¿Qué hacemos Con la musculatura grasa Que está más adentro? La que nos alcanza Con liposucción, etcétera Eso es lo que ha cambiado radicalmente Y lo que ha hecho Que la cirugía de contorno cervical Ahora tenga unos resultados espectaculares Oiga, doctor ¿Y el postoperatorio De todo esto Que hemos estado viendo ¿Cómo es? Pues dos semanas Más o menos Una vez pasada La fase inflamatoria Ya hemos quitado puntos Ya está Luego masajes No se ve nada O sea El resultado se ve bastante inmediato Tanto en la papada Como en el tema de las rugas Sí En 15 días Se puede estar haciendo Una vida Bueno, social Y sobre todo Laboral Más que nada Normal Luego les ayudamos allí Con tecnologías Radiofrecuencia Masajes, etcétera Para que se recuperen antes Para que la inflamación Se marche antes Pero vamos En 15 días Se puede estar haciendo Pero es una zona También bastante disimulable Por así decirlo Los primeros días Mejor estar en casa Imagino Pero a partir de la semana Incluso un cuello alto Un jersey de cuello alto Con eso Sí Si se hace en invierno Si se hace en invierno Bueno Yo siempre he pensado Que estas intervenciones Ya sé que ustedes Trabajan todo el año Pero estas intervenciones Siempre El verano Y sobre todo Estos últimos veranos Que tenemos Como que no es lo más indicado Esto es mejor hacerlo Siempre de cada invierno Porque además Llegas al verano Bien Es que tienes 5 o 6 meses Por delante Que te has recuperado Más que de sobras Aquí Decía antes en la papada No vuelve la grasa a aparecer Aquí las arrugas Una vez eliminadas No vuelven a aparecer Doctor Benito O es cuestión De dejar pasar el tiempo Bueno Tienes que dejar pasar el tiempo Claro A ver Uno va a seguir envejeciendo Evidentemente No va a ser el mismo cuello Sí Que el que tenía Justo cuando lo has operado Sí Pero evidentemente En el momento que tú pones Es la pregunta de siempre ¿Cuánto me dura esto? Claro Pues no lo sé Dicen 10 años No significa que un día te levantes Y dices Ostras se me ha caído todo el cuello No Tú sigues envejeciendo Y entonces a lo mejor Necesitas un retoque Ahí sí que la medicina estética Puede ayudar para mantener Exacto El resultado tiempo Y no tener que volver a hacerte un lifting En 10, 11, 12 años Pero los retoques normalmente son O sea, la gran cirugía O sea, la gran cirugía es la primera Lo otro son ajustes Sí, sí Ir retrasando El volver a esa imagen Hablando de retrasar La gente tarda mucho en acudir a verle Doctor Benito Es decir, primero se lo piensa Se lo remira Pregunta Consulta Y hemos perdido 3 años en eso Y a lo mejor El tratamiento hubiera sido Siempre es eficaz Pero hubiera sido A lo mejor Esa imagen hubiera sido 3 años antes mejor ¿No? Hombre Hay cosas que evidentemente Retrasarlas no tiene mucho sentido Si tú tienes un cuello obtuso Vas a tener el cuello obtuso Y ancho toda tu vida O sea, da igual Y en envejecimiento Cuanto antes lo hagas Más sutil Claro, cuanto más arrugas tienes en el cuello Peor está la piel Más difícil es conseguir Un resultado excelente Con lo cual Lo mejor es hacerlo cuanto antes Pero bueno La gente siempre pasa lo mismo Se lo mira Se lo remira Se lo piensa Y cuando se ha decidido Tiene que operarse la semana que viene Claro que sí Ahora muchos de ustedes Van a ir a mirarse el cuello Esa papada que ya sabemos que hay Esas arrugas Que todo el mundo sabe Que si las tiene o no las tiene Pues ahí está En Tijing Group Barcelona Ahí está el doctor Jesús Benito Uno de los grandes expertos En este tipo de intervenciones De cirugía plástica y estética Don Jesús, doctor Benito Ha sido un placer Como siempre tenerle con nosotros Gracias Espero volver a verle En poco tiempo Yo también Para seguir charlando sobre esto Y otros temas Un abrazo fuerte Cuidese Muchas gracias Hasta pronto